Pero lo que viene no tiene nada de divertido, anoche informamos que un personaje que había estado por supuesto en el anonimato durante muchísimos años había fallecido, se trata del señor Camana, el señor Camana pobre, pobre realmente, lo trajeron a Lima y simple y llanamente encontró la muerte, no encontró una solución a sus problemas de salud, la polémica ha continuado, veamos la nota de Carlos Hidalgo. Su imagen fue el símbolo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una expresión entre taciturna y resignada que resumía todo el dolor que la guerra política provocó en miles de peruanos, ahora su extraña muerte producida en circunstancias aún por determinar, tiende una sombra de dudas sobre el accionar de los últimos personajes que lo vieron con vida. Quería ayudarlo y lo ayudé de verdad, en el hospital estatal estuvo abandonado, hoy día me he enterado después de escuchar a varios periodistas allá donde se está velando el cuerpo de Camana, de que ese hombre estuvo ahí en ese hospital ya tres días antes que yo intervenga a pedido de Juana Bancabari, estuvo totalmente abandonado. Este es el congresista prista Edgar Núñez, que a estas alturas del partido se ha hecho conocido por sus recurrentes ataques a organizaciones de derechos humanos y en especial al trabajo de la Comisión de la Verdad. Precisamente en las últimas semanas, Núñez cobró aún más notoriedad al sostener que había descubierto que la conocida foto de Camana tomada por el fotógrafo de la revista Caretas, Oscar Medrano, en 1983, había sido deliberadamente adulterada por la CBR. Salmón Bochinche le dijeron de todo a Núñez, pero este siguió con la cosa. El 17 de marzo, cuando la congresista nacionalista Juana Bancabari trajo desde Ayacucho a Camana para que este fuese tratado en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Núñez siguió con todo. Luego de tres días en el instituto, el congresista prista sacó a Camana este nosocomio especializado y lo trasladó a la clínica del hospital militar, donde terminaron sus días. ¿Qué dice el congresista? ¿Usted se siente de alguna manera responsable? Sí, siento mucha pena, sí, porque estoy involucrado en esto, quise ayudar de todo corazón, soy humano, soy cristiano, creo en Dios, yo quise ayudarle y su familia está muy agradecida. Toda la familia estuvo hoy día conmigo, han llorado abrazándome. El congresista Núñez no apoyó absolutamente en nada, en nada en lo económico. Él manifiesta de que lo trasladó para hacerle análisis especializados en el hospital militar, en la clínica del hospital militar, pero el médico de cabecera del señor Edmundo Camana nos manifestó de que no hizo ninguna prueba especializada, salvo las de rutina. Análisis de sangre, análisis de heces y de funciones hepáticas, nada más, o sea, el congresista Edgar Núñez está mintiéndole al país, está mintiendo a la familia y se está burlando no solamente del señor Edmundo Camana, sino de las miles de víctimas de la violencia política. La habrán llorado en el hombro del congresista Núñez, pero la historia parece ser distinta. Como revelamos ayer, Raúl Jiménez Camana, sobrino de Edmundo y activo militante aprista, fue quien lo sacó del hospital para dárselo a Núñez y este a su vez llevarlo a la clínica del hospital militar. Esto fue lo que nos dijo el sobrino ayer sobre su extraña decisión. Si no hay otras personas, hay que recurrir a los amigos, ¿a quién acudiría a ver? ¿Y quién es su amigo para usted? ¿Ah? ¿Quién es su amigo? Los amigos que te puedan apoyar, ¿o no? Y esto fue lo que nos dijo Núñez ayer sobre las causas de la muerte de Edmundo Camana. Nos han dicho que el hombre tenía alto grado de alcolimia, o sea, era un hombre alcohólico. Como ha estado ya seis días aislado, en curación aproximadamente, le ha dado un paro cardíaco. Hoy, Prensa Libre tuvo acceso al informe médico y al certificado de necropsia de Camana. El ayacuchano no murió de paro cardíaco, como afirma Núñez, sino de un edema cerebral y un edema pulmonar. Al menos, eso es lo que suscribe el médico legista que firma este documento. Cosa curiosa, si es que tenemos en cuenta que en el informe médico del Instituto de Ciencias Neurológicas del 21 de marzo, es decir, cuatro días antes de que Camana muriera, lo encuentra de salud estable. Si bien presenta una complicación a nivel neurológico en las extremidades inferiores, se encuentra con el aparato cardiovascular y respiratorio sin alteración. Además, presenta los nervios craneales conservados sin signos de inflamación. Si tenía todos estos órganos presumiblemente bien, ¿cómo es que el señor se muere de edema cerebral y pulmonar? Congresista, pero más allá de que usted pueda sentir pena por el señor Camana y todo, usted no siente una responsabilidad en el hecho de sacar al señor Camana de un hospital donde estaba recién ya cierto tratamiento, llevarlo a un sitio donde no lo conocían de nada al señor Camana y misteriosamente luego de dos días termina muerto. No, lo que pasa es que a veces la prensa busca que yo me autoinculpe. No, yo soy gente de corazón. Cuando me piden ayuda y por escrito, yo hago las cosas como deben hacerse. ¿Y en qué gastó? Porque el congresista Núñez dice que se lo llevó para hacerle los análisis especializados. ¿Dónde los hizo? ¿Dónde están sus recibos? Está mintiendo nuevamente. Según el director del Instituto de Ciencias Neurológicas, el paciente estuvo estable, consciente, en buenas condiciones y cómo en tres días se deteriora su salud y cómo en el hospital, en esta clínica del hospital militar, cómo muere dentro de tres días. ¿Quién le pidió a usted que lo ayude? Buena Huancabuari, por escrito. Buena Huancabuari le pidió a usted que le ayudara. Por escrito, dos veces. Claro, ayer mostré el documento a la prensa nacional. Ella prácticamente me conminó porque todos los días estuvo su asesor en el despacho para ver qué trámites he hecho, qué gestión he hecho. Yo solicité con un documento a la Comisión de Defensa, no a él como persona. Solicité su apoyo sobre todo para que el señor Edmundo Camana Sumari tenga una ayuda concreta. Sobre todo, le dije, como usted es de gobierno y las reparaciones individuales depende de la voluntad política del gobierno, bueno, expréselo a través de la Comisión de Defensa. Haga suyo ese pedido. Pero yo en ningún momento le pedí que de manera inesperada vaya al hospital y lo saque al señor Edmundo Camana y se lo lleve a una clínica no especializada. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con Camana? Por lo pronto, hoy fue enterrado en el cementerio Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo, lejos de su tierra y en medio de un evidente enfrentamiento político. Más allá de las supuestas buenas intenciones del congresista Núñez, el tema tiene que ser investigado a fondo. Se me han remitido los documentos originales que hemos presentado, digamos, copia de los documentos originales y efectivamente el Ministerio Público señala que el señor Camana el día 25 de marzo murió de edema cerebral, edema pulmonar. Pero, lamentablemente, el señor salió, según este informe médico, emitido el 20 de marzo, cinco días antes del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, señalando claramente que el aparato cardiovascular y respiratorio no tenía alteración alguna y no habían signos meningios, nervios craniales conservados, en fin. No había ninguna razón para que el señor, bueno, nadie lo sabe, solo sabe Dios estas cosas, desarrollara un edema cerebral y pulmonar. Y, efectivamente, el alta voluntaria es del 20 de marzo, la firma su sobrino, Raúl Jiménez Camana, como responsable de su familiar y lo sacan del hospital a las ocho y media de la noche. Pobre señor Camana, en realidad, como lo han usado en este caso.